Batallón de Infantería Nació la historia del soldado guaraní Al llamado de la patria y del glorioso pabellón De sus padres y sus amigos Juan Maciel se despidió Las Malvinas eran las islas en su misión de defender Llevando como estandarte la esperanza de vencer Por ser un hijo creyente y de sangre igual a mí Al partir se encomendó a la Virgen de Itatí A esos pagos sus amigos lo recuerdan con dolor A este soldado querido que nunca más volvió Y ya frente al enemigo el furor de la batalla Aumentaba la bravura de aquel gallo varón Con su perreo coraje en la lucha colosal Por su patria y su bandera él luchó hasta el final Las Malvinas eran las islas en su misión de defender Llevando como estandarte la esperanza de vencer Por ser un hijo creyente y de sangre guaraní Al partir se encomendó a la Virgen de Itatí La Virgen de Itatí La Virgen de Itatí La Virgen de Itatí La Virgen de Itatí